Hoy nos acompaña Yolanda Polo, ella es directora de enfermería del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad. Ocupa un cargo que dejó de existir en los años 80, existía y ahora se retoma con la figura de Yolanda. ¿Cómo ha sido recuperar esta figura y qué supone para la profesión de enfermería? Es un paso importantísimo el que hayamos conseguido que figure y que conste como tal para la posterioridad, para siempre, el cargo de la dirección de enfermería. Bueno, la dirección siempre ha sido una dirección médica de todo el Servicio de Emergencias Sanitarias, es fundamental que haya una dirección de enfermería para los problemas, las necesidades y el seguimiento de la enfermería en sí. Entonces, el recuperar esta figura y empezar a montar un servicio con todo su organigrama como toca es una cosa muy importante. Entonces, muy importante para la enfermería en general, hombre, en particular para nosotros, para el Servicio de Emergencias Sanitarias, es fundamental la representación que los compañeros, yo he sido asistencial hasta el 2016, como tú me estás diciendo, y es muy importante tener un referente que sea de tu estamento. Hasta ahora hemos tenido la dirección médica, que no tenemos ninguna queja y ha sido todo bien, pero no es lo mismo tener una dirección de enfermería que te entiende y te comprende y lleva tus problemas mucho más allá, específicos, dentro de que somos un servicio que realmente aquí las competencias no están separadas y son exclusivas de enfermería, solo en conjunto, pues somos un equipo multidisciplinar, pero realmente siempre es un referente tener la dirección, es algo específico, es necesario, es un adelanto, pero es necesario totalmente, todos los servicios cuentan con una dirección de enfermería, no íbamos a ser nuestros menos, claro que sí. ¿Y cuál es la función que desempeña esta dirección de enfermería? Bueno, pues como bien te he dicho, dentro de que nosotros no tenemos los asistenciales enfermeros, no tenemos nuestras funciones, nuestras competencias, ya lo he dicho anteriormente, otras veces que hemos hablado de esto, que somos como todos los enfermeros, tenemos nuestras funciones, nuestras competencias, pero como tenemos un trabajo tan peculiar, que trabajamos en la calle, en el ámbito extrahospitalario, claro, nuestra manera de trabajar es diferente a la del resto de servicios, en los hospitales, en los centros de salud. Entonces, ¿qué función es? Pues atender las necesidades específicas de toda la enfermería como tal, de todos los enfermeros y enfermeras en particular, necesidades individuales, pero todo siempre vertido sobre el SES en sí, sobre el servicio de emergencia, pero realmente pues eso, hacer un seguimiento y atender las necesidades de mis compañeros, los asistenciales. Porque claro, estos más de 20 años de experiencia como enfermera asistencial, entiendo que te dan un bagaje y unos conocimientos sobre cuáles son los problemas de los profesionales. Sí, porque como bien tú has dicho, yo tengo el cargo, acepto el cargo y estoy en él desde el 2016 y yo desde el año 97 trabajo como enfermera asistencial, entonces sí que conozco las necesidades y ahí estamos trabajando día a día para mejorar el servicio en general, como he dicho antes, y bueno, de mis compañeros todo lo que pueda hacer por ellos, evidentemente que ya conozco lo que pueden necesitar o las cosas que vayan surgiendo nuevas, claro está. Y de hecho también, gracias a esta experiencia, entiendo que en poco más de un año habéis conseguido desarrollar dos proyectos que habéis presentado a la Consellería de Sanidad y los cuales ya están en marcha. Cuando empezamos a trabajar en esta dirección, en el conjunto de la dirección, vemos la necesidad que hay de que la enfermería tenga más papel que simplemente el asistencial en la calle, como hay en otras comunidades en España, que la mayoría de las comunidades tienen ya implantado este sistema. Entonces empezamos con el Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias e introducimos la figura del enfermero coordinador. Actualmente solo está en Valencia, empieza como un proyecto, ya llevamos un año y ha dado muy buenos resultados y ahí tenemos datos para justificar esto. Hasta ahora han estado coordinando los traslados secundarios. Los traslados secundarios son traslados de hospital a hospital, paciente que ingresa, que necesita una cama de UCI y en un momento dado en ese hospital no tienen cama de UCI o para otras pruebas y hay que trasladarlo. Entonces el médico que lo recibe solicita que sea trasladado por una unidad del SAMU. Entonces este traslado lo gestiona el enfermero coordinador. Actualmente le hemos incrementado las funciones y por ejemplo esta, que ahora te voy a decir, el segundo proyecto es el soporte vital avanzado de enfermería, que es una unidad que va con dos técnicos y un enfermero. Esta unidad lleva trabajando desde el 1 de noviembre, también es un proyecto, esperemos que para mucho tiempo, en el que hacen avisos que necesitan asistencia no médica en este caso, pero cualificada como es del personal de enfermería. Y entonces ahora enlazo con los enfermeros coordinadores, en un momento dado gestionan y hacen un seguimiento también de los avisos que hace el soporte de enfermería. El soporte de enfermería puede hacer también traslados interhospitalarios en pacientes que en corto plazo no se prevea que vayan a tener una complicación, ni muchísimo menos. Pueden hacer asistencia, las prioridades nosotros las clasificamos desde la P1, que es la más grave, P3, P2, P3, P4, llegando al centro de salud. Ellos pueden hacer prioridades 2, prioridades 3, incluso prioridades 1, que son las más críticas, si la unidad del SAMU, la unidad con médico es la más alejada. El personal de enfermería está preparado y cualificado para hacer una primera asistencia, mientras venga una unidad que tenga médico. Mejora mucho la calidad asistencial porque con estas unidades además aligeramos los hospitales porque ellos hacen una asistencia en domicilio y con indicaciones se puede quedar el paciente en domicilio, que luego se hace un seguimiento desde el CICU, desde los enfermeros coordinadores. Entonces, aligeramos la asistencia general, mejora para el propio servicio del SES por las unidades que son de médico, las unidades que atienden las prioridades 1, no están ocupadas tanto tiempo para las necesidades realmente para la emergencia. Y como unidad de apoyo a una unidad de emergencia, o sea, perdón, al SAMU, a la unidad médica, también están. O sea, el SAMU también puede solicitar en un momento dado la presencia de esta unidad, es una unidad de apoyo. O sea, hace un papel muy, muy importante. Y con esta experiencia que tenéis ya puesta en marcha, podéis contrastar ya los beneficios que se dan en el servicio. Sí, sí, porque nosotros desde el momento que lo instauramos, es un proyecto aprobado y hecho conjunto con la Consejería de Sanidad y con el 112. El 112 introduce en el programa informático que se utiliza estas unidades, con lo cual recogemos datos y verificamos realmente que sí que los resultados que tienen y así los presentaremos. Entonces, sí que realmente lo que te he dicho antes, evita el colapso hospitalario, hace que aligera el trabajo de las unidades médicas y bueno, y ahora, por ejemplo, cuando empezamos la época de gripe, pues también trabaja en conjunto con atención primaria para las demoras que pueda haber del proceso gripal y demás, no haya colapso en los hospitales, que la gente puede atender a domicilio, se pueden dar consejos telefónicos. Esta unidad, que es importante decirlo, el soporte de enfermería, no pretende en ningún momento quitar el trabajo de los médicos. Ellos están todo el tiempo con procedimientos y bajo el seguimiento del médico coordinador. Ellos en cualquier aviso llevamos un tetra, una emisora, donde ellos hablan con el coordinador, le transfieren la información del paciente, las necesidades que tiene y si en ningún momento haya que hacer alguna actuación más allá de las competencias de enfermería, siempre está bajo la tutela del médico coordinador. ¿Y tenéis ya previsto ampliar este proyecto a toda la comunidad? Sí, nuestra intención en principio era para ver resultados, para ver qué tal, solamente está en Valencia Capital y esta unidad aquí en la FED de Campaná, pero la idea es que esto se extienda y además a toda la comunidad, porque incluso además sería muy necesario, tenemos referentes de otras comunidades, en sitios alejados de la capital, donde la unidad del SAMU no está en todos los sitios exactamente, hacen un papel muy importante estas unidades. Entonces la intención es extenderlo a la comunidad, poco a poco ir poniendo más unidades en todos los sitios. Bueno Yolanda, pues muchas gracias por atendernos y mucha suerte en estos proyectos que tanto pueden ayudar a mejorar el servicio de emergencias. Gracias a vosotros.